Chicos, hace años que yo no escuchaba esto y diría esto. El afilador. Antes iban en bicicleta, ahora van en su buen Ford. ¡Sí, Julio! ¡Eh, amigo mío! ¿Has visto? ¿Cuánto tiempo hacía que no se escuchaba eso? En los cuatro días hasta con carros. Sí, ¿no? Es lo que he dicho yo. Digo, antes en bicicleta, ahora en furgoneta. ¿Has querido con la bicicleta? En la bicicleta, sí. Bueno, Julico, ¿todo bien? Todo bien. Me alegro, primo. Hasta luego.